El principio es todo mucho mejor La ilusión resalta en el amor Te espero en el bar Y aunque tardes mucho eso a mí me da igual Solo con verte me siento feliz Amiga tú eres todo mi amor Tu forma de vestir Me vuelve loco cada vez más Tan simple eres tú Sobran las pinturas, vives tan natural Y ahora junto con mi corazón Mi vida marcha mucho mejor Pero algo cambió Tu cara es de otro color Lástima que todo acabó Y esta mirada se fue Ya no es la misma de ayer Sé que nunca más volverá ¡Gracias! 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 Abajo tu recuerdo Tu linda sonrisa Sabiendo que jamás volverá ¡Gracias! ¡Gracias! Pero algo cambió Tu cara es de otro color Tu cara es de otro color ¡Gracias! ¡Gracias! Lástima que todo acabó Lástima que todo acabó Esa mirada se fue ¡Gracias! 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 E! ¡Gracias! Y después del rey 보면 de otro color ¡Gracias! Lástima que todo acabó Y esta mirada se fue Se fue ¡Gracias! Ya no es la misma de ayer Sé que nunca más volverá Sé que nunca más volverás Sé que nunca más, nunca más volverás No volverás No volverás